Dos hombres muertos dejó un choque de un automóvil Tesla contra un árbol que estaba en conductor automático sin nadie al volante. Los hechos sucedieron en Houston, Texas, de acuerdo con la información publicada con el portal de noticias The Daily Mail. La trágica historia ocurrió el pasado sábado cuando el vehículo se estrelló a alta velocidad cuando circulaban Carleton Woods alrededor de las 11 y 25 de la noche. El alguacil del precinto 4 del condado Harris, Mark Hernán, dijo de acuerdo a las investigaciones, el vehículo circulaba en exceso de velocidad cuando al no poder detectar una curva sirvió de largo impacto contra un árbol. El accidente ha despertado las sospechas de su seguridad luego de que la armadora de vehículos lanzara al mercado esta unidad, por lo que muchos consideran que usan a los clientes como conejillos de indias.